saludos compas les voy a enseñar este cómo hacer este cómo tocar los tres tiempos pero ya si ya con los timbales yo no saco los timbales porque yo estoy en una zona que hasta en la noche ni en el día no te dejan luego luego te vienen aquí a molestar como yo yo rento aquí un cuartito que donde vivo no me dejan los vecinos luego los mismos de acá no te dejan este se enojan se molestan por eso mejor práctico así sin las tarolas pero espero y les sirva así como el practicador voy a enseñar este el tres tiempos el de mi gusto es luego le sirva a ver cómo sale ese es el cerrón si apenas estás aprendiendo no lo puedes hacer ya pues si tú sientes que ya tienes agilidad ya tienes más práctica le puedes hacer este es dos acuérdense dos dos y dos y ya ese para entrar planatón o le pueden hacer ya si lo quieren hacer más difícil puro abanico pero pues con que le hagan se escucha bien, sencillo ya no hay necesidad de pero pues practiquenlo si quieren ustedes enseñarse pues practiquenlo recuerden siempre agarrar la baqueta así recuerden practicarlo todos esos grandes taroleros se hicieron por tanto practicar no crean que porque tienen un grandón o algo todos somos igual todos podemos pero pues ellos han practicado tienen familias taroleros vengan buenos taroleros hay unos que no tienen la oportunidad de ver a taroleros y pues solitos nos vamos yo nunca yo aprendí viendo y no tuve la oportunidad de crecer al lado de un buen tarolero y pues ya de grande empecé a ver taroleros grandes y pues así poco a poco me fui enseñando y pues no toco tan machín pero pues ensayo para para tratar de ser mejor cada día saludos espero que les haya gustado y suscríbanse al canal vamos a ver Gracias.